Grande amor, profundo amor, es el que Dios viene para mí. Grande amor, profundo amor, es el que Dios tiene para mí. No lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me sostendrá. Y todo mi ser se llena de Él, porque el profundo y perfecto es su amor. Grande amor, profundo amor, es el que Dios viene para mí. Grande amor, profundo amor, es el que Dios viene para mí. No lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me sostendrá. Y todo mi ser se llena de Él, porque el profundo y perfecto es su amor. Y todo mi ser se llena de Él, porque el profundo y perfecto es su amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias.